En prisión preventiva quedaron dos hombres acusados de asesinar a Esteban Abarca, un transportista, a quien le dispararon en el rostro mientras estaba repartiendo mercadería. La familia pide que se haga justicia en este caso. La historia en un informe de Efraín Leiva. Escapaban tras haber cometido un cobarde crimen gritando su actuar sin arrepentimiento. Él estaba trabajando el 7 de julio en Yoyeo. Estaba transportista de Aristía, transporta productos, en el camión que tenemos. Y lo salieron a saltar. A él le dispararon en su rostro y murió como a las 6 horas, 7 horas después. Camión impecable para salir a repartir productos. Así le gustaba, así lo recuerdan. 20 años en lo mismo hicieron de Esteban Abarca, un amigo más, de los dueños de almacenes a los que iba. Dos décadas que se terminaron de manera abrupta a manos de delincuentes. Terrible. Terrible ver la forma que lo hicieron. Porque fue cobarde. Porque si no le robaron, ¿para qué? Esa fue una maldad. Yo ahora digo yo, a todos los que están asaltando y cómo lo asaltan, yo veía en la tele y decía, ¡ay, pobre gente! ¿Cómo lo están pasando? Y yo lo estoy viviendo. Es terrible el dolor. Terrible que su pareja, hace 25 años, le llegue un balazo y muera y que las condiciones que murió y cómo lo vi, no se lo doy a nadie. A nadie se lo doy, ni a mi peor enemiga. Región de Valparaíso, comuna de San Antonio, sector Yoyeo. Barrios relativamente tranquilos, eso hasta hace algunos años, según sus vecinos. Y uno de los hechos que ha quebrado esta calma es precisamente el homicidio de Esteban Abarca. El 7 de julio Esteban Abarca llegó hasta este almacén ubicado en el sector de Yoyeo, comuna de San Antonio, para repartir productos avícolas. Estaba a minutos de terminar su ruta, sin embargo, en este lugar fue intimidado por sujetos desconocidos, quienes aparentemente habrían intentado sustraerle dinero. Al no poder concretar el delito, estos individuos dispararon en contra del hombre, quien lamentablemente falleció solo horas después. Adentro estaba el pioneta que anda con él, afuera estaba él, arriba del camión, y según dicen que lo pillaron arriba del camión y le dispararon. Pero no le robaron nada, no sé si quisieron robarle el camión, eso es lo que no se sabe. Está toda la línea investigativa. Las cámaras de seguridad del entorno captaron a dos de los acusados antes de cometer el delito. Caminaban rumbo a su objetivo, eran casi las dos de la tarde, cuando Esteban fue intimidado por los dos hombres, quienes al ver frustrados sus intentos de robarle, decidieron disparar a sangre fría. Tras eso, huyeron a bordo de un auto donde los esperaba un tercer sujeto. Pescó su termo y lo único que dijo, chaya, que hoy los vemos. Pero no los vimos. Nos truncaron la vida. Casi tres meses pasaron desde que se cometió este crimen, tiempo que la familia de Esteban dedicó a instalar carteles en Yoyeo para pedir información sobre el delito. Finalmente, los tres involucrados en el homicidio fueron detenidos. ¿Por qué esta persona que usted ve acá era trabajador? No era un delincuente. Él estaba con las manos para trabajar, para cargar cajas, para hacer facturas. No, los delincuentes estaban con un arma. Lo pillaron de imprevisto, lo mataron, pero alevosamente y cobardemente, eso lo he dicho, cobardemente, porque no fue de tú a tú. Tres detenidos mayores de edad, de los cuales no podemos exhibir sus rostros ni entregar sus nombres por orden del tribunal. Además, la madre de uno de ellos también fue detenida por mantener armas en su domicilio. Además, se logró incautar numerosas evidencias relativas al hecho cometido y a otros posibles ilícitos, los cuales son materiales de investigación. Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, los hechos delictuales en la comuna de San Antonio han ido a la baja. En 2019 se habrían registrado 3.507, en 2020 2.566, en 2021 1.815 y en lo que va del 2022 1.347. Desde el municipio dicen están combatiendo la delincuencia. Nosotros como municipio, desde que asumimos esta administración, atendimos el tema de seguridad como un tema central. Hoy, integramos la dirección de seguridad pública que no existía hasta ese entonces. Pese a lo que han vivido, la familia de Esteban ha buscado por todos los medios seguir luchando, viajando desde Melipilla a San Antonio incluso, para ver a quienes asesinaron a este padre, abuelo y esposo. ¿De dónde sacan la fortaleza? Me la da la sed de justicia, porque lo único que quiero verlo, decirlo por qué, por qué lo hicieron. Se les pasó la mano, no quisieron hacerlo. Oportunidad que tuvo en medio de la formalización de cargos de los tres acusados por el crimen de Esteban. Que efectivamente se habrían piteado en términos de jerga y eso significa haber matado precisamente al conductor del vehículo. Los tres detenidos finalmente quedaron en prisión preventiva por considerarlos un peligro para la sociedad. Aunque es un avance para la familia de Esteban, dicen, falta aún más. Para que nadie, nadie se crea con derecho a quitarle la vida a otro. Porque ahora eso es lo que están haciendo. Ahora, claro, van a atraparlo a ellos, pero la ley está ahí. Ellos van a ser, si tienen buena conducta, van a estar unos años. Para esto ha sido clave el trabajo de la Fiscalía que, pese a que no se concretó el delito, buscaron siempre tipificar penalmente los hechos como un robo con homicidio. El móvil de este hecho fue el robo. De eso no tenemos duda alguna a este momento de la investigación. Y el resultado fue, lamentablemente, el fallecimiento de don Esteban Abarca. La precisión jurídica que, dicen, podría ayudar a hacer justicia tras el homicidio de Esteban Abarca. El delito de robo con homicidio es uno de los delitos que tiene la penalidad más alta de nuestro sistema procesal penal, nuestro sistema penal en general. La pena asignada, básicamente, es de presidio mayor y su grado máximo, de 15 a 20 años, a presidio perpetuo calificado. Esteban Abarca, padre de dos hijas y con un nieto de apenas 5 años. Familia que hoy lo extraña, lo recuerda y saca fuerzas para seguir pidiendo justicia. Ahora vuelta, vuelta. Mi nieto se encerraba en el baño y empezaba a escuchar los audios de su tata. Y se sentaba en el sillón a esperar a su tata. Pero no llegó su tata, no va a llegar. Gracias. Gracias. Gracias.